me gusta y oye porque solamente hay una cama este departamento no es de soltero usted tiene una señora no 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 mi amor es literal es porque no tenía más lana para hacerla es mi cama por eso por eso lo soy yo aquí duermo yo si tuviera alguien más para mí no me considera yo siempre considero yo siempre considero para que aquí no me vengan a considerar a mí mira a ver tenéis a tu cama aquí mira ve chécate ahora puedes dormir en mi casa cuando quieras